El diario La Nación El diario La Nación ha reaccionado tarde y con mentiras, y hoy se ha sumado el diario Clarín, a lo que está sucediendo en el juicio oral por hoy, que la causa que inventaron para perseguir al grupo Indalo se les está cayendo a pedazos. Se les está cayendo a pedazos porque los testigos están denunciando de qué forma la AFIP había hasta creado un grupo de tareas dentro de la AFIP para perseguir al organismo. El cuerpo de peritos de la corte dictaminó que la deuda que decía el diario La Nación no era cierta. Y hasta el cuerpo de personal jerárquico de la AFIP está denunciando a la AFIP por, justamente, esta persecución al grupo Indalo. Entonces, el diario La Nación, ¿qué hace? Trata de defender la AFIP de Alberto Abad, trata de defender su operación de prensa, y han publicado hoy, conjuntamente, fíjense cómo funcionan, conjuntamente el diario La Nación y el diario Clarín, una información mentirosa. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Eduardo Favier Dubois, abogado del grupo Indalo, uno de los abogados que ha seguido, justamente, en esta causa. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes pueden decir sobre esta información que hoy trae La Nación y que reproduce en tándem el diario Clarín, ¿no? Mire, además de que no hubo una desaparición, porque siempre se supo dónde estaba esta copia, el original está en el expediente, acá estamos hablando de la deuda del grupo Indalo con AFIP. Esa deuda del grupo Indalo, cuando se presenta en concurso, es el grupo el que la denuncia. La documentación de AFIP lo único que hizo fue corroborar. El juez admitió el crédito, y esto es cosa juzgada, con lo cual usted puede quemar el expediente, puede quemar la documentación, porque ya tiene una sentencia definitiva. Entonces, lo que pase con esta documentación es absolutamente irrelevante para la sentencia. Es tanto que el juzgado, el síndico se la va a jugar, cuando se la devuelve al síndico. Diga, téngalo usted. El juzgado la queman, la tiran, no sirve más. Porque una vez que usted dictó sentencia, esto no sirve más. Esta es la primera idea que hay que tener. Entonces, esto no modifica absolutamente para dar crédito, y son boletas que corroboran lo que el propio El Combustible dijo cuando se concursó. Señores, debo esto. Nunca se ocultó un peso. Es más, se verificaron menos pesos que lo que habíamos denunciado nosotros. Con lo cual, acá, dado importancia a esto, es absolutamente cero. Esto lo que está tapando es una cosa muy grave, que es la responsabilidad de la AFIP contra el grupo Indalo, contra sus dueños, contra todos, la maniobra que nosotros denunciamos por inversora MIS, una sociedad del grupo, en octubre. El juez, cuando denunciamos esta maniobra en octubre de responsabilidad, cumplió con la ley y dijo que el síndico en 30 días nos diga si se va a hacer cargo de esta acción o la va a seguir solo el acreedor. A los 30 días, 28 de diciembre, que vencía el plazo, los síndicos dijeron, mire, sí, estamos de acuerdo, hay que hacer una acción de responsabilidad contra el fisco, el fisco ha procedido mal, pero la vamos a hacer por nuestra cuenta. Déjenos unos días que la vamos a presentar. Los síndicos, no sé, se durmieron y ahora, en marzo, presentan la acción que tenían que haber presentado el 28 de diciembre, con lo cual tampoco se puede decir que esta acción sea sorpresiva, que eran síndicos ya removidos, nada que ver. Esto ya venía absolutamente de antes. Ahora, acá, lo que dice la nota del Dereo de la Nación, hoy del periodista de Google Cana Amun, es como que el reclamo viene de la jueza Valeria Pérez Casado, que dio 48 horas para que aparezca el material faltante, dice. Mira, el material estuvo en la sindicatura, la sindicatura se lo facilita al perito, al aperito Melzi, que es la que hace la pericia, cuando se hace esa pericia está el representante de la AFIP con un perito, el representante de la AFIP conforma, da conformidad con que el dictamen pericial de la causa penal es correcto y que se ajusta a la documentación, porque lo original desde el gasco lo tiene la AFIP, que es lo que la jueza ahora le mandó pedir, para confrontar si faltó algún documento. Parece que en este traslado faltaron algunas planillas que ahora se acompañaron, pero son planillas de cálculo, no tienen ninguna importancia. Pero yo ya le digo, esto lo podríamos quemar y no sigue el juicio. ¿Sabe por qué se pidió esta documentación? Nosotros la pedimos. Porque la empresa quiere llegar a un avenimiento, la empresa quiere pagar al fisco todo lo que debe, más allá de las responsabilidades que hay de funcionarios. Quiere pagar, quiere hacer un plan por una resolución que se llama 3587, y esta resolución le pide, mire, detálleme mes por mes qué me estaba debiendo y cuáles son los intereses. Entonces, como estos cálculos están en ese legajo, nosotros le dijimos al síndico, demos este legajo, el síndico no lo encontraba, le dijimos al juez, mire, juez, pídase la AFIP, la jueza dijo, no, a la AFIP no, que lo traiga el síndico, el síndico dice, bueno, está en el cuerpo de peritos, bueno, se pidió ahí, ese fue el tema. O sea, este fue un pedido nuestro de documentación para cumplir detalles de avenirnos de pagar. Pero no modifica absolutamente nada el crédito verificado de la AFIP. Bien, es decir que daría la impresión que están tratando de salvar su propia operación denunciada cuando denunciaron los 8 mil millones, que era todo un invento, y ahora a la AFIP de Alberto Abad, que se les está poniendo realmente muy, muy, muy dura la cuestión porque inventaron la persecución al grupo Indalo. La nota es absolutamente tendenciosa, absolutamente, y busca tapar nuestra acción de responsabilidad contra el fisco. Bien. Y busca tapar que los síndicos acompañan esta acción de responsabilidad contra el fisco. Eso es todo para mí. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Bueno, un gusto. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.